y cómo están bienvenidos a este vídeo yo soy yo el baed y en este martes de diseño de sonido les voy a enseñar cómo hacer unos acordes techno algo que suene más o menos como esto o este otro o un tercero con un poquito de acordes ahora sí suena así y con el contexto ya de una base techno suena así quieren saber cómo se hace quédense conmigo a lo largo de todo este vídeo este sonido fue una recomendación de una de ustedes si quieren saber cómo dejarme sus recomendaciones quédense hasta el final del vídeo antes de comenzar con el sonido es seguramente algunos estarán pensando cómo se hace este tipo de base techno no este tipo de kicks oscuras si lo quieren ver y fue un episodio pasado se los voy a dejar por aquí arriba a la derecha como hacer unos techno kick rumbo ok pero lo importante entonces es esto de aquí los cortes techno ok vamos a empezar entonces por lo principal es decir el fundamento como es que se hace este tipo de sonidos y aquí lo básico es que vamos a hacer unos blogs con dientes de sierra esos blogs les vamos a aplicar un filtro paso bajo luego un poco de beat crush y a ese beat crush lo vamos a filtrar ok ese es como que la receta básica lo vamos a ir viendo paso a paso si no sabes de qué te estoy hablando y sientes que voy un poquito rápido que no estoy deteniéndome explicar todo eso es porque ya debiste haber visto el curso de diseño de sonido que te voy a dejar por aquí arriba a la derecha y también acá abajo en el comentario fijado es un curso gratuito vas a aprender a hacer cualquier tipo de sonidos ok así que vamos a irlo entonces recreando voy a hacerlo completamente desde cero para que ustedes puedan ir viendo cómo se hace lo voy a estar recreando con citrus pero realmente como les digo si entienden la receta lo pueden hacer con cualquier sintetizador muy bien entonces el primer punto que les decía es un blog con dientes de sierra así que vamos a utilizar entonces dos dientes de sierra ok está ahí bastante agudo lo voy a bajar una octava ok voy a utilizar otro diente de sierra y este para que no sea completamente idéntico podemos hacer alguna variación ya sea utilizando algo de esto o lo podemos convertir también aquí a armónicos y vamos a ponerle en random y le voy a bajar también aquí una octava y para que el sonido sea más limpio voy a ponerle aquí el band limit para que las frecuencias más altas suenen completamente limpias luego les decía que tenemos que hacer un blog así que vamos a entrar a la envolvente de volumen vamos a hacer algo como esto y esto lo voy a recrear lo pueden escuchar ok es la envolvente de blog esto lo vamos a copiar exactamente igual en el otro oscilador y voy a cambiar aquí también la fase lo voy a poner que sea aleatoria cada vez que oprimo una nota ok para que no me esté sonando igual cada vez que oprimo la nota y vamos a ver aquí algunos de los acordes como fue que los cree ok así que ya estamos bastante cerca vamos a seguirlo trabajando el siguiente paso ya que tenemos esto es un poquito opcional y eso es darle un poco más de voz no hay pueden ver un poquito de unísono y me gusta así con ligera desafinación y lo vamos a mandar hacia el filtro número uno si no sabes de qué te estoy hablando de citrus y quieres aprender a utilizarlo te voy a dejar el vídeo también por aquí arriba a la derecha porque citrus es uno de los sintetizadores más potentes que tiene FL Studio pero en un momento más te voy a enseñar cómo hacerlo con otros incluidos uno más simple y también uno más potente que es el caso de vital pero bueno vamos a continuar entonces tenemos ya la envolvente está el filtro vamos a poner un filtro paso bajo vamos a mandar ahí el oscilador 1 y el 2 ok y a la envolvente del filtro vamos a hacerle también una dibujo así como éste ok porque es un filtro paso bajo y tenemos la envolvente de placa aquí ya nada más para tener más control podemos asignar el corte del filtro a la perilla x podemos controlarlo para abrirlo y cerrarlo ok entonces ya tenemos un blog hecho con un diente de sierra esto es lo más básico pero ahora vamos a ver cómo lo procesamos con el resto de efectos antes de continuar recuerda si te está gustando el vídeo suscríbete y activa la campanita de notificaciones así no te perderás ninguno de los próximos vídeos y cursos además te invito a visitar mi página oficial allbytemusic.com donde puedes encontrar samples presets plantillas cursos mis servicios de mezcla masterización clases personales y mucho más vamos a ver cómo lo tengo entonces procesado en el mezclador lo estoy mandando al canal número 4 y ya les comentaba el resto de los pasos de la receta vamos a meterle un beat crush bueno aquí le había puesto primero un phaser para darle un poco más de movimiento esto es opcional simplemente me gustó el color que le daba pero esto sí es importante vamos a meter el beat crush ok que el sonido tenga ese carácter como aplastado como de 8 bits pero no tan exagerado o sea no vayan a hacer algo como esto y más o menos como eso que suene con ese sonido como crujiente luego vamos a filtrarlo está estoy poniendo un filtro paso alto para cortar los sub graves y también estoy poniendo este filtro paso abajo para cortar las frecuencias más altas y ya nada más queda adornarlo con un poquito de delay aquí pueden ver que tengo un delay de cuatro tiempos podemos ponerlo por ejemplo ahí en ping pong le ponemos un poco más de estéreo aquí con el offset y el toquecito de reverberación aquí pueden ver y esto es un compresor pero solamente lo estoy utilizando para el sidechain para que cada vez que golpea el kick esto esté bajando de volumen y simplemente es como para la labor de mezcla para que no estén chocando los sonidos y listo ahí ya tienen los acordes techno pero vamos a ver cómo se hace con otros sintetizadores con el 3x oscillator aquí tengo el 3x oscillator y vamos a ver que es exactamente la misma receta otra vez dientes de sierra otro diente de sierra aquí le podemos poner una ligera desafinación algo de detune incluso podemos jugar ahí con el campo estéreo con la fase tenemos otra vez la envolvente de plug en el volumen envolvente de plug en el filtro y un filtro paso bajo ok y vamos a reproducirlo aquí es muy importante el filtro, el filtro paso bajo porque la cantidad de resonancia que le den día después con el beat crush puede llegar a sonar muy diferente así que prueben diferentes valores de resonancia en mi caso me gusta un valor intermedio y otra vez lo podemos mandar en la misma cadena donde está el beat crush, los filtros, el delay y la reverberación ok ahí está, ahora vamos a ver cómo se hace con vital en el caso de vital como es bastante potente dentro del mismo sintetizador estoy aplicando los efectos de beat crush, el delay y la reverberación si quieres aprender a utilizar vital te voy a dejar el curso por aquí arriba a la derecha para que puedas ver cómo usar este poderoso sintetizador y que además es gratis, podría decirse que la versión gratis de serum ok entonces tenemos otra vez lo mismo si nos fijamos vamos a apagar los efectos déjenme apagar esto por acá y vamos a analizarlo y vemos exactamente lo mismo un diente de sierra, unas cuantas voces de unisono aquí poquita desafinación ahí está, la envolvente de plug en el volumen tengo otro diente de sierra aunque no lo parezca este diente de sierra lo que hice fue modificarlo directamente desde aquí poniendo en forma de randomize todas las fases ok ahí está eso es lo que hice ahí luego los estoy pasando ambos al filtro 1 y el filtro 1 también tiene su envolvente de plug ok ahí está y luego bueno también aquí pueden ver el nivel de resonancia afecta mucho de hecho yo utilicé el analog 12 pero ustedes pueden tomar alguno de los otros que sean low pass luego tengo aquí los efectos y volvemos a lo mismo vamos a subir esto por aquí tenemos esta distorsión que es tipo beat crush que en el caso de vital se llama down sample y aquí me tomé la libertad también de ahí lo pueden escuchar sin el filtro de volver a poner la envolvente del filtro aplicado a la de la distorsión para que después de esto controlara las frecuencias altas ok esto es un paso opcional luego tenemos la reverberación un poquito de ecualización cortando frecuencias bajas reforzando las medias tengo también aquí compresión para elevar más el volumen de la cola de reverberación tengo aquí el delay y el filtro para terminar de cortar bien las frecuencias super graves y lo mandé aquí nada más al canal 5 para poderle aplicar su sidechain y en el momento de estar sonando con el resto de los sonidos pues no esté chocando ok así que vamos a escuchar otra vez todos los sonidos empezando por este que fue el original el que recreamos en citrus aquí está el 3x oscillator y el de vital ok así que es cuestión de estar aplicando diferentes tipos de filtros y de resonancia si lo quieren descargar se los voy a dejar en la parte de aquí abajo en la descripción y en el comentario fijado esta fue una sugerencia de uno de ustedes si quieren saber cómo mandarme su sugerencia solamente tienen que dejar un comentario diciéndome cuál es el sonido que quieren que haga pongan la descripción el link de youtube y el marcador del tiempo para que pueda escuchar el sonido con toda precisión si ya hice algo parecido te voy a dejar la descripción o el link del video donde he hecho ese sonido y si no lo he hecho y está interesante lo voy a anotar para futuros martes de diseño de sonido en un momento más estarás escuchando una de mis canciones y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!